¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a vivir todo esto, una pandemia, confinamiento y pues no me lo creo. Este 2020 ha sido el año del quiero y no puedo. Quiero ir al salón del cómic, quiero ir al salón del manga, quiero ir a Disneyland París y no ha podido ser. Y como yo seguro que muchos de vosotros teníais planes para este 2020 y os queríais comer el mundo y al final el mundo os ha comido a vosotros. En fin, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que el 2021 vayan las cosas mucho, mucho mejor. Cierto que pinta un poquillo negro este principio de año pero crucemos los dedos para que vaya de menos a más y no de más a menos como ha ocurrido este 2020. Un 2020 que prometía mucho con el 25 aniversario de Fuerteventura, que se ha celebrado de manera muy muy light. Bueno, básicamente no se ha podido celebrar y es pues una gran putada. No solo para los que visitamos el parque, los fans, los frikis, como los quieran llamar la gente, sino para los trabajadores del parque, artistas, operadores, restauración. Que los pobres no han podido tener un trabajo fijo todo el año y seguramente se habrán buscado las castañas en otro sitio. Y por primera vez en mucho tiempo, Fuerteventura no ha podido celebrar su Navidad. La época más mágica del año y una de las que más me gustan del parque. Pero en fin, en 2021 ahí estará el parque para devolvernos toda la ilusión que hayamos perdido este año. He aprendido a valorar y disfrutar más de los momentos vividos con mis amigos. No significa que antes no los valorase, sino que había días pues que no me apetecía ir a ningún sitio. Me quedaba encerrado en casa, jugando los sims, haciendo cualquier chorrada. Y este año estaba deseando ver a Eva, Ylenia, Salva y hacer algo juntos. Y en muchas ocasiones pues no ha podido ser así. Pero bueno, les mando un beso a todos. También he podido conocer a personas nuevas, aunque parezca mentira. Sobre todo a principio de año, antes de que el 2020 nos cambiara a todos. Y quiero mandar un saludo a Elizabeth Tretwood. Y a la cual le digo que a ver si algún día nos animamos y hacemos un vídeo cooperativo. Hemos hecho algún que otro tag que nos hemos nominado mutuamente. Pero una colaboración no estaría mal. A ver si es posible. Y gracias a Eva, en carnaval, pues pude conocer a David. Un beso también para él. El cual habéis visto en el último vídeo de Verdad o Mentira. Que si me lo permitís voy a hacer algo de autospam. Os lo dejo aquí arribita. Si no hago autospam en un vídeo mío, no estoy contento. Este año tampoco se ha podido celebrar la Christmas Experience. Un evento que yo estoy esperando todo el año. Porque nos juntamos muchos amigos de PortAventura. Y se viven momentos de diversión, de risas y de cotilleos. Y ahora que estoy, tampoco he podido hablar con Biel y su padre de Marvel. Y nuestras idas, bueno, nuestras, mis idas de ollas sobre el futuro de estas películas. Que ya os digo, si nos pudieran grabar, sería oro puro de las ideas paranoicas que se me ocurren. Bueno, un beso a todos ellos, a Mar, a Joan y Cris y un largo etcétera. Que ojalá el año que viene podamos volver a reunirnos y a pasarlo tan bien como en años anteriores. Pero claro, no todo ha sido malo este año. He podido irme de viaje con Sergi. No donde queríamos. Quería ir a Disney o a Europa Park. Y, pues claro, tal y como estaban las cosas, pues como que no te ibas a ir fuera de España. Al menos pudimos ir a Parque Warner. Visité Parque Warner Beach también, que no había ido nunca. Y fueron unas vacaciones, la verdad, muy bonitas. Nuestras primeras vacaciones juntos. Así que, bien. Y estoy deseando ya en 2021 irnos a algún sitio. Podremos ir a Disneyland París. Crucemos los dedos de que sí. He cumplido mis propósitos de año nuevo. Pues la verdad es que al 50%. Coche nuevo, sí. Por fin he jubilado al Hyundai, que está más en el taller que yo conduciéndolo. Utilizar Twitter en más no solo para estamear. También lo he logrado. Tattoo nuevo, no. No me he hecho tattoo. Pero, bueno, no descarto que en 2021 caiga alguno. Viajar fuera de España. No. Obvio, no. Volver a Parque Warner. Sí. Llegar a 500 suscriptores al canal. Este no lo he logrado. Lamentablemente, sí que ha subido considerablemente desde el año pasado, los seguidores. Os mando a todos un saludo y un beso. Y a ver si para el 2021, pues, va en aumento. No voy a poner una cifra. Pero si llega a los 550, ya con eso me conformo. Me conformo con poco. Pero bueno. De mica en mica, son plana pica. Poco a poco, no sé cómo sería el castellano, la verdad. No lo voy a negar. Respecto al canal, este año he intentado subir todos los vídeos posibles. Es cierto que ha habido alguna temporada que el canal ha estado un poquillo más muerto que otras. Pero básicamente era por mi estado de ánimo. No me apetecía mucho grabar, tal y como estaban las cosas. Y para subiros un vídeo a desgana, pues, os iba poniendo alguna cancioncita de PortAventura. Que sé que os gustan muchísimo. Bueno, no me enrollo más, que ya sabéis que cuando empiezo a hablar no paro y este vídeo sería interminable. Os deseo a todos un feliz 2021. Espero que se os cumplan todos vuestros deseos y propósitos. Y que os vaya muchísimo mejor que este 2020. Porque como nos vaya peor a todos, lo tenemos, pero muy, muy claro. Y nada, para acabar, decir lo que digo siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Suscribiros. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y para acabar, solo le falta por decir esa gran frase, que todos sabéis que es. Esto es lo que hay. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Nos vemos! ¡Feliz año nuevo a todos!